El periodo de Gil Fábrega, director del Sistema Único de Manejo de Emergencias SUME 911, culminó en junio de 2018. Un año después, el presidente Juan Carlos Varela no ha hecho la designación del nuevo director de la institución, pero a pocos días de salir del gobierno, se quieren cambiar las reglas para dejar este nombramiento listo. El patronato del SUME 911 mandó la terna al Ejecutivo desde hace un año, pero nunca se tomó en cuenta. Ahora, a través de unos decretos, se quiere realizar una nueva convocatoria, luego de una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Jorge González, al presidente del patronato, Denis Allen. La misiva, con fecha del 23 de mayo de 2019, es enviada 11 meses después de que el patronato eligiera la terna para la designación del nuevo director del SUME 911, que por ley se designa un año antes de que concluya el periodo gubernamental. La terna que envió el patronato la encabeza el actual director Gil Fábrega, Omar Smith y Javier Castillo. Este último es el actual director de operaciones y comunicaciones del SUME 911. Siete días después que el ministro González solicitar al patronato del SUME 911 realizar un proceso de selección, se publica en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo número 67 del 30 de mayo de 2019, mediante el cual se reglamenta la Ley 44 de 2007 y deroga el decreto número 234 del 18 de abril de 2013. El nuevo decreto es prácticamente una copia del viejo, excepto que agrega un párrafo al artículo 3 que permitiría a Varela designar al nuevo director del SUME 911 en su último mes de mandato, a pesar que desde junio del año pasado tuvo una terna para elegir. Además, se agrega un párrafo a dicho artículo, donde se permite una segunda convocatoria con tiempos expeditos que se quiera aplicar de forma retroactiva. Estos cambios se realizaron el pasado martes en una reunión extraordinaria del patronato. A esta reunión asistieron los viceministros de Economía y Presidencia, respectivamente, Gustavo Valderrama y Francisco Artola, quienes ese mismo día fueron designados por Varela a la Junta Directiva del Patronato. El patronato tiene previsto reunirse esta semana para realizar la convocatoria y elegir la nueva terna y fábrega. El actual director volverá a presentar sus documentos.